Hola a todos, hoy tenemos una pizza en una taza. Empecemos. Primero necesito coger cuatro cucharadas de harina. Ahora nosotros necesitamos agregar el baking power. ¿Cuánto hay que agregar? Un octavo. Vamos a agregar un octavo de levadura y un octavo de bicarbonato de sodio. Vamos a agregar una pizca de sal. Ahora nosotros vamos a agregar los líquidos. Primero la leche. Tres cucharadas de leche. Una, dos, tres. Ahora nosotros vamos a agregar el aceite. Una cucharada de aceite. Agregamos una cucharada de aceite y mezclamos. Y mezclamos. Así es como queda. Necesitamos poner tomate. Una cucharada de salsa de tomate. Ahora vamos a agregar el queso. Cualquier tipo de queso. Nosotros vamos a usar este, el cheddar. El mozzarella le quedaría mucho mejor, ¿verdad? Sí. Y, ¿qué más le vamos a agregar? Le vamos a agregar jamón, ¿cierto? Sí. Si quieren echarle pepperoni, el ingrediente que ya quieran ponerle de más, ¿verdad? Sí. ¿Le ponemos más jamón o así, Leire? Así. ¿Así? ¿Quieres ponerle más queso arriba? Vamos a poner el vaso en el microondas. ¿Vamos a poner el vaso en el microondas? ¿Por cuánto minuto? Por 1 minuto y 20 segundos. Es que huele muy deliciosa. Así es como nos quedó la masa de la pizza. Y, vamos a ver qué tal le parece a nuestra degustadora de... ¿Está bueno? Sí. Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto le das? ¡10! ¡Muy bien! Esto es una pizza en un vaso, súper rápida, para el día de los enamorados, ¿o que sí? Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!